Primero los dos huevos. Así, enteros, ¿eh? Cómo hacer unos crepes ricos. Para luego rellenarlos con lo que os apetezca. Pizca de sal. También. Leche. Un buen vaso de leche. Harina. Un chorrito de aceite y lo trituramos todo. Para luego empezar a hacer los crepes. En una sartén. Que se hacen en un boleo, ¿eh? Una vez hecho el primero. Vale. Un chorrito de aceite. Así. Trituramos. Con la misma batidora. Pero después de lavarla. Con la batidora. Triturar. Gracias.